buenos días mira lo que tenemos aquí otra no o será la misma no de hace tiempo vamos a ir con el equipo que lo atacamos el otro día a ver quién era pero vamos a ver era freya no está pinche freya bueno para empezar era no también no hay freya ok vamos a ver un tapín chifre ya ahí está arriba era ella era teluria era grimley y rígat creo que era pero cual llegar el otro este entonces vamos a ver play este equipo no es el mismo equipo del otro día este es un equipo nuevo la única diferencia es de que pues éste no tiene a madre norte y no tiene a la otra como se llama bueno la otra la cesada vamos a ver este equipo no tiene curador pero tiene a no así que vamos a ver qué tenemos aquí no sé si funcione este tiro pero vamos a ver aquí tenemos unos cuantos morados tenemos dos combinaciones moradas así que vamos a ir por ellas aquí un diamante digo diamante un dragoncito un dragon suelo ok vamos a ir a ver si nos dan un rojo en medio pero el rojo no lo ocupamos lo que queremos es lo que queremos es ella tenemos las combinaciones para freya y para el rígat vamos a que y grimley ahí está ahí está ya tenemos uno grimley no da ni me dije las tropas como las acomode si yo disparo la freya se va a activar no y es lo que queremos o no si vamos a hacer eso ya se pone su toque muy bien ahora pues no ocupamos usar a ese pero no tenemos pegadores ahorita así que vamos a disparar este así y ahí tenemos otra combinación ya se va a disparar eso es bueno vamos a utilizar al rígat y vamos a empezar a acomodar otra vez ah era no debí de haber disparado a rígat que güey no importa vamos a ver que nos da ahí tenemos tokens nos va a matar varios tokens bien ocupamos el maná así que vamos a disparar al grimley y nos va a llenar a freya ok no más a freya nos llenó bueno no importa activamos a esta activamos a se está poniendo un poquito diferente esto fíjate que grimley se subió fíjate irán usé a grimley y subió un chingo casi para dispararse otra vez con tres no se dispara está muy lejos pero vamos a ver si podemos hacer una combinación distinta todavía no podemos disparar a nur porque no se acomodan los de estos vamos a ir con el verde van a disparar a teluria chinga su madre a ver teluria y ahí se pone ira ¿cuántos tokens tiene nur? no más así no más de estar ahí de oquis es a nur mucha gente no le o mucha gente del juego porque veo que digo eso mucho vamos a ver no estamos sacando nada vamos a tirar este aquí ok vamos a con estos tres no se dispara pero ya nos mataron a nur chinga su madre bueno vamos a pegarle aquí vamos a activar acá que no nos maten ahora la pregunta es quiero que se active su nur si si quiero ahora si se activa ahí si si se activó y para acabarla se va a activar nuestra freya muy bien ahora vamos a hacer esto vamos a activar a freya primero vamos a activar a grimble para recuperar el maná muy bien rigar y necesitamos empezar a pegar más duro porque esto no así como vamos no está funcionando todavía chinga su madre esa tenemos que matar a alguien a ver se va a morir este ya matamos este listo freya otra vez bien como lo vamos a hacer puedo a este azul para acomodar el morado ok si activamos este se activa ricard si si se va a activar se va a activar nur no importa ahí vamos si si no hace nada vamos a activar primero a ricard deluria grimble y ahí se dispara freya activamos miren como nos da de maná el grimble grimble pues parece que nomás para eso sirve porque no pega muy fuerte vamos a tirar este amarillo para subir el morado pero no hemos hecho daño nos hace faltan los tokens de nur para más sobrebilidad pero pues ya se murió ahí vamos ahí vamos y fíjate que he estado matando los de las orillas y nur no la he matado todavía a ver que hacemos aquí aquí vamos a preparar ya ahí se dispararon estos ves este juego ya está ganado de todas maneras vamos a activar a este a grimble nos da freya y freya y ahí vamos poco a poquito pero no quiero disparar ese menso de allá vamos a pegar aquí vamos a sacar un poquito más de materiales o de fichas ok ahí vamos podemos subir dos puntos ahí está si disparo este vamos a hacer un diamante acá a ver vamos a disparar a a este güey o huella whatever ahí está acomodamos diamante diamante no se disparó el como se llama ese güey está bien ya nos quitaron todos los tokens a ver quiero usar este diamante no lo vamos a guardar ok ahí tenemos algo vamos a utilizar a este güey freya grimble y nos da el mana ven que chido ahora si queremos usar ese diamante no porque no nos va a dar si si nos da nos va a dar otra vez los monos miren que bonito muy bien ya esto se acabó vamos a utilizar a freya y grimble y taluria y se acabó bueno espero este video haya sido sido educativo porque para mí si lo es está chido pues no sé no se quedó ahí pero no ayudó será porque grimble me da la ventaja puede ser será porque grimble no me da la ventaja puede ser pero pues nos dio la ventaja puede ser mira este tiene a tropas de bueno no importa si les gustó este video denle like y suscribir y espero les haya gustado gracias 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 que la ventaja me da la ventaja me da la ventaja